El año que transpira, el alma de su vida Marcos Paulo, Federico Zaquinetti, que les habla Que habla mucho en español Saludando a toda la audiencia de Verano 360 Desde el centro de convenciones aquí de Solanas Haciendo una hermosa bohème de Giacomo Puccini Una nueva opción para el público Que llega a nuestro departamento de Maldonado Y contamos con la presencia de personalidades Del mundo internacional de la lírica Y han adherido, y con todas las ganas Y con toda la fuerza Están y estuvieron en Punta Clásica Haciendo lo fantástico que ha sido Estar todo, la actuación, las voces divinas Excelente, excelente El director es salvo Today, we had the second performance of La Voème And it was really a big success I'm sitting here after the show And I'm happy ¡Gracias! 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 Gracias.